Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica, anunció que los refugiados en su país tendrán acceso al sistema de salud público. Actualmente es gratuito solo para menores de edad, embarazadas y personas en situaciones de emergencia. Hasta hoy Costa Rica ha recibido casi 80 mil peticiones de refugio de nicaragüenses que han llegado producto de la crisis provocada por la represión estatal a partir de abril de 2018. Alvarado dio a conocer la noticia en el Foro Mundial de Refugiados en Ginebra, Suiza, y también aprovechó para solicitar más apoyo para atender a esta población vulnerable. Familiares de los reos políticos conocidos como los aguadores demandaron mejores condiciones y un juicio justo para los activistas detenidos tras intentar llevar agua a madres de reos políticos que practicaron una huelga de hambre. Denunciamos la negligencia médica sistemática a nuestros familiares presas y presos políticos por parte del doctor del sistema penitenciario en complicidad con el oficial de apellido Monge como mecanismo de tortura, postergando intencionalmente la atención médica. Un grupo de las reas políticas rechazaron alimentos el lunes como medida de presión para que Neyma Hernández fuese atendida por médicos, ya que la joven padece de la tiroides y su estado de salud es delicado. Hernández fue trasladada al hospital, pero su familia no sabe más sobre su estado de salud. En conferencia de prensa, los familiares de este grupo de reos políticos denunciaron asedio en su contra. Continúan exigiendo la excarcelación de estos activistas. Denunciaron las agresiones verbales e intimidación que sufren los presos de conciencia y la falta de condiciones básicas en las celdas de El Chipote. También pidieron un juicio justo en que se les permita demostrar la inocencia de sus parientes. Daniel Ortega calificó de terroristas a quienes han promovido y participado de paros nacionales y protestas contra su régimen. Fueron parte de las declaraciones de Ortega durante la graduación de cadetes de la policía del lunes 16 de diciembre. Ortega amenazó a quienes protestaron contra su gobierno en abril de 2018 tras la represión perpetrada por la policía y fuerzas paramilitares, que dejó al menos 328 muertos, miles de heridos y decenas de miles de exiliados. El régimen insiste en explicar las protestas que reprimió en abril de 2018 como un golpe de Estado, aunque no ofrece pruebas y tampoco ha logrado que esa teoría sea creída en instancias internacionales. Por el contrario, organismos de derechos humanos han señalado al Estado por el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y aseguran que existen evidencias de crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno. En su más reciente discurso, Ortega atacó una vez más a la empresa privada y a la Organización de Estados Americanos. También la emprendió contra los Chamorro, a quienes tildó de oligarcas y de haber entregado el alma al imperialismo. Las declaraciones llegan al mismo tiempo que la reciente campaña del régimen contra Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, a quien la vicepresidenta Rosario Murillo también señaló en su discurso la semana pasada. Simpatizantes sandinistas también han replicado insultos y amenazas contra Chamorro luego de que se viralizara un video en que el miembro de la Alianza Cívica confrontara a un simpatizante sandinista que usó un tubo metálico para golpear y amenazar a manifestantes opositores. La policía liberó este lunes a cinco personas que había detenido arbitrariamente en noviembre pasado. Así lo anunció Julio Montenegro, abogado de la Organización Defensores del Pueblo. Se trata de cinco ciudadanos de Masaya, Bismarck Antonio López, Howard Mercado, Eliezer Ortiz, Bayron Miguel Ruiz y Noel Muñoz, quienes permanecieron alrededor de tres semanas en las celdas del Centro de Auxilio Judicial conocido como El Chipote. Agentes de la policía arrestaron a los pobladores por su supuesta implicación en la detonación de bombas de contacto en Monimbó. A estas personas no les abrieron ningún proceso judicial y se les mantuvo detenidos por casi 20 días, aunque la policía solo tiene potestad para retener a ciudadanos durante 48 horas. Los liberados temen volver a ser arrestados, sobre todo porque son simpatizantes andinistas quienes denuncian a la policía que detiene a las personas sin investigaciones previas. El régimen Ortega Murillo ha retirado a Ruth Tapia de su cargo como embajadora de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, OEA. Así consta en la nota de la Misión Permanente de Nicaragua que solicita la inclusión de la despedida de la embajadora como uno de los temas para el orden del día de la sesión del Consejo Permanente para este miércoles 18 de diciembre. Tapia se estrenó en el cargo el pasado 2 de octubre cuando presentó sus credenciales, por lo que fungió como representante de Nicaragua ante esa entidad por solamente dos meses y 15 días. El régimen Ortega Murillo aún no se pronuncia sobre quién será designado en el cargo. En nuestro canal de YouTube vea la entrevista a Félix Maradiaga, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, y a Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Ambos hablan con Carlos Fernando Chamorro en el programa esta semana sobre el primer paso para una coalición opositora.